Una visita a las instalaciones del Liceo Municipal Ragüe, ubicado en la Avenida Pacífico, acá en el sector de Ragüe Alto, realizaron autoridades municipales encabezadas por el alcalde Jaime Bertín, el Ceremi de Energía y también autoridades y profesionales del área, para conocer un nuevo sistema de energía inteligente que va a ahorrar justamente dinero en lo que es el uso de las diferentes salas de clases y pabellones de este importante establecimiento educacional que alberga a cerca de 800 alumnos. Para conocer mayores detalles está con nosotros Ignacio Santalice Ruiz, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad Energética, para que nos entregue mayores detalles. Ignacio, respecto de qué se trata esta iniciativa que ustedes están desarrollando acá en el Liceo Ragüe de Osorno. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es una intervención del pabellón antiguo, pabellón de los estudiantes de secundaria, en que estamos cambiando toda la envolvente térmica del edificio, estamos cambiando entonces, estamos recubriendo los muros, estamos cambiando los vidrios y además estamos cambiando los sistemas de climatización y de ventilación. Con esto lo que nos vamos a tener finalmente es un edificio mejor aislado, que va a consumir mucha menos energía, va a consumir energía más limpia además, porque estamos cambiando una caldera a petróleo por una caldera a gas, y además esto nos va a permitir tener mejores niveles de confort para los niños que están estudiando, van a tener temperaturas más altas, esperamos que puedan subir en promedio la temperatura a la sala de clases, unos 5 grados, además van a tener muchos menores niveles de CO2, de humedad, de ruido, así que eso confiamos en que va a mejorar mucho la calidad de vida de estos estudiantes y por supuesto su rendimiento académico. La energía va a continuar siendo en base a gas, ¿verdad? Sí, hasta ahora era petróleo, a partir de ahora va a ser gas que es bastante más limpio y con calderas que son mucho más eficientes, entonces la cantidad de gas que vamos a usar va a ser notablemente menor que la cantidad de petróleo que usaba anteriormente. El tema de la iluminación entiendo que también sufre algunos cambios, cambios positivos. Así es, en todos los pabellones cambiamos la iluminación, pusimos iluminación LED, esta iluminación tiene varias ventajas, una que es mejor iluminación, de mejor calidad, los estudiantes van a poder leer mejor, van a poder ver mejor, se van a cansar menos durante las horas de clase y además esperamos que se genere un ahorro en la cuenta de electricidad en torno al 25% solo por esa medida. Perfecto, muchísimas gracias señor Santalice. Encantado, un gusto. Bien, vamos a dialogar a ver si es posible también con el secretario regional ministerial de Energía para que nos entregue sus opiniones respecto de lo que es este importante proyecto. ¿Nos acercamos un poco, colega? Está justamente dialogando con otros medios de comunicaciones el Ceremi de Energía. Escuchemos. En este sentido, nosotros tenemos que presentar un proyecto de ley. Este proyecto de ley es de biocombustibles sólidos y lo que hace es analizar toda la transabilidad asociada a la leña desde su producción hasta su comercialización. Transporte y todo esto tiene que ver con principalmente mejorar las condiciones de habitabilidad en épocas de invierno. Todos sabemos que acá no son las condiciones climáticas, sobre todo con bajas temperaturas y los cuadros de enfermedades broncopulmonares son altísimas. Ese compromiso está y esperamos de que el proyecto de ley sea ingresado durante el primer semestre de este año. Ceremi, en cuanto a este proyecto, esto beneficia a alumnos del Liceo Rahue, pero también van a haber otros establecimientos educacionales en la región de Los Lagos que van a tener este tipo de tecnología de última generación. Lo que nos pidió el presidente Piñera es poner a los niños primero. Y poner a los niños primero dice darles las mejores condiciones que tengan a nivel educacional posible. Este proyecto lo que va a hacer es mejorar las condiciones de confort térmico en el aula. Para poder hacer esto hubo un diagnóstico. Ese diagnóstico lo que hace es que se hicieron mediciones y esas mediciones en algunos momentos mandaban de que los niños estaban a un nivel de calefacción de 12 grados Celsius con niveles de dióxido de carbono dentro de las salas bastante altos. Lo que va a mejorar principalmente esto es el confort térmico de ellos. Y no solamente eso, sino que lo que más queremos es mejorar la educación pública de una manera que tenga que ver con el punto de vista, por un lado, de la infraestructura y su mejor desarrollo dentro de la misma aula. Gabriel Prodencio es la persona jefe de la División de Planificación de Energía Sustentable del Ministerio de Energía. ¿Cómo está? Gracias por recibirnos un proyecto importante. Técnicamente, ¿cómo funciona este proyecto? ¿De qué forma se logra ahorrar energía, aumentar la luminosidad, la calefacción para los estudiantes del Liceo Raguay? Sí, como bien decía el Ceremi, este proyecto se enmarca en este programa que tenemos de hacer mejoramiento energético en la infraestructura escolar pública, que tiene un proyecto de mejorar al menos 200 escuelas, donde esta escuela de Raguay en Osorno es el proyecto piloto que estamos financiando con recursos del Ministerio de Energía. ¿Y en qué consiste? Un poco yendo directamente su pregunta. En este caso contempla varias acciones. Lo primero es mejorar la envolvente térmica, básicamente abordar el tema de la aislación térmica de la escuela. Como segundo concepto, tiene la lógica de mejorar la ventilación de las aulas y también tiene como parte de los proyectos el recambio de las ventanas, ya que también se podría considerar como parte de la aislación térmica. Esto creemos que es muy importante y es fundamental para poder mejorar el confort térmico en el que los niños están en las aulas. Se podría pensar que los niños durante el invierno, o sea, no solo se podría pensar, sino que es una realidad, que los niños durante el invierno pasan frío durante algunos días o algunos meses. Y creemos que un proyecto como este mejora las condiciones para que el confort térmico sea en condiciones superiores a las que tenían antes. Entonces, muchas veces uno piensa en proyectos para recambiar el tipo de energía, que en este caso además se hizo, que se recambió de diésel a gas, pero es muy importante siempre pensar en la envolvente, en la aislación, en cómo consumo menos energía. Entonces, por eso este proyecto es tan importante, ustedes lo han visto ahí, básicamente es bastante visible. La solución busca generar por fuera, por toda la envolvente exterior, una aislación térmica, una aislación física en el fondo, que te permite poder mejorar las condiciones al interior del establecimiento. Muchas gracias, don Ángel. Ahí estaba entonces el jefe de la División de Energías Renovables e Inteligentes del Ministerio de Energía, entregando detalles respecto de lo que se está realizando acá en el Liceo Ragüe y cuya visita fue encabezada por el alcalde Jaime Bertín, el director del DAEM, el Ceremín de Energía y otros personeros profesionales del área. Es lo que podemos informar desde el Liceo Ragüe de Osorno.